Y ahora hablemos de música porque Karol G, la artista que ha logrado conquistar el público internacional, presenta su nueva canción, Tu Pum Pum, esta vez en compañía de Shaggy. Después de su éxito Pineapple, Karol G, la paisa que ha logrado conquistar el público internacional con su música trap y reggaetón, presenta su nueva canción, Tu Pum Pum. Un featuring con el jamaiquino Shaggy y los nuevos cantantes de El Capitán y Sequence. Este video fue lanzado en la página de Billboard para Latinoamérica y desde el 29 de marzo, un día en que se publicó en la plataforma hasta hoy, cuenta con más de 2.808.535 reproducciones en YouTube. Sin duda alguna, Tu Pum Pum es una canción bastante lenta y sensual, perfecta para bailar en las discotecas.